¡Hola, hola! Bienvenidos a La Cuquete para aprender otra receta deliciosa. Hoy rendimos tributo a una receta tradicional española, el gazpacho. El gazpacho es una sopa fría a base de tomate que puede servirse como un aperitivo o como una cena ligera y solo necesita unos pocos ingredientes, muy baratos, para crear algo que les hará agua a la boca. ¿Y por qué es tan fácil? Porque lo único que tienen que hacer es meter todo a la batidora. Bueno, no. Tampoco es tan sencillo. Tenemos que cortar todo primero antes, claro. Empezaremos con los tomates. Córtenlos en cuartos y agréguenlos a la batidora. Después, partimos nuestra cebolla también en pedazos grandes. Si ven que se llena mucho, pueden ir licuando ingredientes para hacer espacio. Ahora, el pepino. Lo pelamos, le quitamos las semillas con una cucharita y cortar, cortar, cortar. Hacemos lo mismo con los chiles, con pimientos como dicen en España, el rojo y el verde. Finalmente, el ajo. Casi nunca le quito el centro, pero ya que lo usamos crudo, se lo quitamos porque si no le deja un sabor agrio y picoso. Vamos a añadir un poco de pan para que tenga buena consistencia. Pueden usar pan blanco normal o pan baguette, pero con cualquiera, usen solo la mía, sin las orillas. Ahora batiremos nuestras verduras con aceite de oliva, un poco de vinagre, un poco de agua y sal. Y ahora, a batir. Ahora vamos a revisar que tenga una buena consistencia. Tiene que quedarle suave, pero no tan líquida. ¡Perfecto! Después de batirlo, vamos a dejarlo al menos 20 minutos en el refrigerador. Y mientras esperamos, ¡un aviso a la humanidad! Si buscan gazpacho en Google, de seguro se encontrarán un montón de recetas locas que no se parecen en nada a lo que estamos haciendo hoy. No se confundan, el gazpacho no es una ensalada de frutas o una salsa para nachos o un experimento de pico de gallo español. El gazpacho es una sopa de verduras refrescante e irresistible que sabe a verano español como a ningún otro plato creado por el hombre. Bueno, ahora que nuestro gazpacho está helado, le vamos a agregar crutones y un huevo cocido. Partan su huevo un poco, añádanlo al gazpacho, pónganle un poco de crutones y listo. ¡Olé! Ahora tienen mis amigos un poco de cultura española para disfrutar. Suscríbanse para ver más recetas y nos vemos en la próxima La Cuquera.